no es palestina pero es cauca no cabe duda que a petro le duele la muerte del menor en el cauca y la de los palestinos pero al ser tan vocal frente a estas víctimas y que hace mudo frente a la primera da pie a que lo controvierta editorial el colombiano en irán deben estar tuiteando sobre el cauca escribió con socarronería un tuitero en x y otro respondió y en palestina hacia referencia al presidente gustavo petro que suele lanzar una lluvia de mensajes en esa red social cuando se trata de la guerra de la franja de gaza pero que a la hora de condenar la trágica ola de violencia en cauca el mandatario parece ser más barco podría uno decir sin dejar la violencia al lado que la crítica que le hacen es exagerada porque el presidente petro si le ha dedicado trinos a este drama humanitario que se vive desde el viernes pasado cuando se agravó la violencia en el cauca ha publicado dos trinos el lunes en la mañana escribió es inaceptable la situación en el cauca no toleraremos que se siga aterrorizando a la población con atentados terroristas y anunció un consejo de seguridad permanente y ese mismo lunes en la tarde publicó el otro la ofensiva contra el EEMC estado mayor central en el cauca el total lo que definitivamente no le salió bien al presidente es que no dijo ni mu sobre la bomba con la que estos criminales en la carretera que va al municipio de miranda cauca acabaron con la vida de esteban villafaña un niño de 10 años y dejaron gravemente herida a su mamá el mandatario terminó dándoles así la razón a quienes no critican porque no se explica su silencio sobre el caso del niño villafaña sabiendo que apenas unas semanas antes el 13 de abril le exigía a una periodista condenar la muerte de los niños en palestina condenó la muerte de cualquier niño por la guerra tú vicky lo hiciste no nos cabe duda que al presidente gustavo petro le devuelve tanto la muerte del menor en el cauca como las muertes de los palestinos pero al ser tan vocal frente a estas últimas y quedarse prácticamente mudo frente a la primera da pie para que lo controvientan más allá de lo que se dice o se omite en ese mundo virtual de las redes sociales lo que importa es la guerra de verdad que está matando personas de carne y hueso y está rinconando y sacando de su terruño a las comunidades en el norte del cauca y en el sur del vato lo que está pasando es muy grave en menos de este cuatro horas al comienzo de esta semana ese grupo criminal denominado emc atacó a diez municipios y a las embestidas se vienen agudizando desde la semana pasada atacaron a cajibío mataron a los indígenas en caldón destruyeron estación de policías morales y pusieron una bomba en un hotel en jamundí arremetieron contra jambaló y corinto hostigaron al agua y atacaron con explosivos asfales la parte chica de la vicepresidenta francia márquez además del trágico bombazo en el que murió el niño villafale en esta zona se concentra hoy el mayor número de las llamadas disidencias de las par en toda colombia operan cuatro columnas la dagoberto ramos la jaime martínez la carlos patiño y el recién creado nuevo bloque occidental todas de la banda de alias iván bordisco emc y como si fuera poco también están la nueva marquetalia y unidades de la lm hay que decir que la violencia en el cauca no comenzó durante el gobierno de gustavo petro y también que parece que tampoco va a terminar con él pero lo que sí ha pasado es que durante este gobierno la zozobra se ha agudizado y se ha creado tal ambiente de caos que se ha convertido en el mejor caldo y cultivo para que la violencia base a una velocidad asustadora la estrategia de paz total del presidente gustavo petro ha dado resultados tremendamente adversos un investigador de la guerra en este territorio le dijo al colombiano durante mucho tiempo las disidencias pudieron hacer y deshacer por los ceses bilaterales mientras se dieron esos ceses bilaterales seguían matando líderes sociales y reclutando jóvenes cumplían el cese frente al ejército pero la población civil la seguía matando y seguían y siguen ganando terreno la asociación de cabildos indígenas del norte del faucá denunció que 817 menores indígenas han sido reclutados ilegalmente por estos grupos armados la defensoría presentó un informe según el cual durante los ceses al fuego la presencia de las dos disidencias de las par aumentó en 50 municipios el el n en 40 y el plan del golpe en 20 por otro lado la senadora opositora baloma valencia denunció en el congreso que colombia tiene hoy más o menos 16 mil hombres en armas lo que significa que volvimos a los periodos de antes del acuerdo de la bala que se debe hacer es crucial que el presidente gustavo petro tome decisiones drásticas su proceso de paz no va para ninguna parte no tiene sentido negociar con estructuras criminales ni ha de la idea que se pueden expandir sin que el estado les ponga algún freno en la medida en la que estos grupos criminales no se combaten con todo el peso de la autoridad y de la ley siguen creciendo y pueden poner en jaque al estado de la ley siguen